Música Luis Fercán Aquí estamos Conocido como Luis Fercán Natural de... Compostela Compostela, Santiago de Compostela Eso es Esas hasta las narices de los... De los... Joder, no me sale ahora y lo he hecho De los peregrinos Bueno, más o menos, sí, depende De los que llegan a las 8 de la mañana gritando, sí Los que llegan gritando Sí, sí, pero bueno, el resto bien Estamos acostumbrados Los que lloran, bien Vale Perfecto Luis Fercán, no suelo preguntarlo, pero lo voy a preguntar esta vez ¿Qué edad tienes? 29 29 ¿Y cuántos discos? Pues contándole P de Furios, 4 4 con... Postales... Postales perdidas Postales perdidas, que nos lo has traído Eso es Y además, en vinilo En vinilo A ver, ¿por qué en vinilo? Los más guapos Bueno, es el formato que más me gusta, la verdad, a mí Los colecciono, entonces, pues tener la creación ahí en el formato que más me gusta Pues es algo que lo voy a llevar, lo voy a tener siempre Y no lo voy a perder nunca ¿Cuál es tu vinilo más preciado? Mi vinilo más preciado? Mi vinilo más preciado, un original de The Wall de Pink Floyd que me regaló mi tío Y ya vamos a saco ¿Y The Wall tiene algún tipo de influencia en la música de Luis Fercano? Pues seguro, porque vamos, era de los discos que más escuchaba de pequeño Es decir, los discos que más escuchaba, que me ponía mi tío ahí para dormir siempre Pues eso, Super Trump, Pink Floyd, los Rolling, los Beatles, miles Algo de esa influencia tiene que haber, aunque no se note demasiado, seguro que algo hay ¿Y influencias de música española? Influencias de música española Pues a nivel, bueno, pues mira, de bandas, de antes, como la que más me gusta Bueno, cualquier cosa que hiciese, o sea, Juan Perro, me encanta Y de cantautores, pues Kiki González, Carlos Chagüen, esas son más las influencias Carlos Chagüen es uno que, no os dejáis los músicos de ahora, lo tenéis metido a fuego Y eso que se ha retirado y... Claro, pues el que mejor escribo canciones de todos, así que... Y... bueno, empiezas con 15, 16 años Con 15, 16, empiezo a tocar la guitarra y ya poquitos meses después, la verdad, a componer Y yo, por lo que he visto en tus letras, yo no sé si buscas parejas para dejarlas y que te inspiren O es que eres muy mala persona y te dejan No, en realidad es... cada disco es para una persona Cada disco es para una persona, entonces Juan tampoco sería tan malo, ¿no? Yo no sé, solo los mueve para la misma ¿Y qué te inspira, el amor o el desamor? Las dos cosas, la verdad, al final en los temas hablo más del punto de... Es decir, en la relación hablo como del problema que he tenido yo en la relación No he hablado de la otra persona, entonces muchas veces siento amor y siento ganas de escribir Y otras veces tengo desamor y tengo ganas de escribir también A que hay... han pasado varios gallegos por aquí, pero hay uno que ha pasado Que a lo mejor no te lo esperas, pero que ha salido en un vídeo tuyo Y no sé por qué salía en un vídeo tuyo ¿Quién puede ser? Que salía en un vídeo mío No solo han salido músicos, eh, en Vinilrud ¿Es de mi anterior banda o de un vídeo mío? Es muy alto Claro, te iba a decir yo, Romay Romay, ¿cómo es que sale Romay en un vídeo tuyo? Romay lo conocí en un campus de baloncesto hace muy bien de tiempo Y empezamos a hablar, nos caímos súper bien Y después lo dije a hacer en el vídeo ese que estuve Todo el día descojonado, la verdad Es de las personas más simpáticas que... Es más majo que donde los hacen Totalmente Es más majo que donde los hacen Bueno, empiezas con 15, 16 años Ya empiezas a hacer tus propias canciones Y empiezas con un grupo Como empieza casi todo el mundo Bueno, empecé con varios grupos Y después ya empiezo como mi camino en solitario Pues a los... Pues a los 18, así 19, 18, 19 ¿Y cuándo decides liarte la manta a la cabeza de decir no? Me llamo Luis Fercán Hago mis canciones Toco mis canciones Pues mira, sinceramente fue cuando me di cuenta que lo que estaba haciendo con la banda no era lo que yo quería y fue de hecho un concierto de los 40 principales o así en la Plaza de la Quintana en Santiago Y nos mandaron a hacer playback y yo bajé del escenario y estaban todos contentísimos porque habíamos tocado la Quintana y yo dije que no habíamos tocado y entonces bajé de la Quintana y dije que dejaba el grupo ahí ¿Y ahí decidiste? Sí, de repente me di cuenta, me sentí como bastante imbécil y dije no, yo esto no es lo que quiero hacer en mi vida, entonces igual no era el momento para decirlo, que estaban todos contentos, pero bueno... Les jodiste el día Les jodiste el día Les jodí el día, pero bueno, me arreglé la vida también También Pero de todas formas te gusta tocar arropado por banda Sí, me gusta, me gusta tocar sol, arropado a mí, mientras la gente que tenga cerca le guste lo que hago y a mí me gusta lo que hagan ellos, pues la sinergia es maravillosa Y de hecho me ha llamado la atención porque un tío tan joven como tú, con cuatro trabajos en el mercado, pero uno recién editado, estabais hablando aquí y teníais conversaciones con Gloria, con Laura No, pues a mí me apetece mucho Chile, no, pues a mí me apetece más Colombia, vamos a ver, ¿de qué estáis hablando? Estamos hablando de música, estamos hablando de girar por ahí, porque por suerte pues no solo me escuchan aquí, me escuchan en otros lados y creo que hay que aprovecharlo y aparte como nos gusta viajar, pues en realidad es una buena excusa para andar rolando por ahí Porque tu tope de escuchas está por encima de los 3 millones o lo he visto mal Sí, en 110 creo que sí, yo creo que sí, pues arriba, igual llega a los 4 en breve, yo creo que llegará a los 4 en breve, y ahora estamos en buenos oyentes mensuales además y contentísimos Pero no impresiona un poco, no da un poco de vértigo, es decir, hay 4 millones de personas escuchando algo que he hecho yo en la soledad de mi habitación Sí, no sé, no me acostumbro a esa sensación tampoco nunca, ni quiero acostumbrarme, pero es como, es raro, es una sensación rara, pero bueno, después pienso que también lo hago yo con otros artistas Y es muy muy bonito, entonces le veo como una parte preciosa a eso Pero no hay vértigo, cuando te pones a componer para este nuevo disco que acaba de salir Yo cuando me pongo a componer nunca pienso, por suerte, por desgracia, nunca pienso en la gente cuando me pongo a componer Pienso en mí y en hacer canciones porque es lo que más me ayuda del mundo y es algo que necesito Entonces, haría canciones igual aunque no viniese gente a verme, entonces, que haga canciones, creo que no, es decir, la forma de hacer las canciones no va a cambiar nunca Es un pop tranquilo, es un pop melódico y para el pop no hace falta mucha voz, pero a ti te sobra Bueno, pues muchas gracias, pues no sé, yo también es que yo escucho de todo y canto de todo y me gusta todo Entonces, pues, intento hacerlo lo mejor que puedes y, joder, si tengo voz, pues mira, pues de la hostia ¿Qué les ofreces a tus seguidores en este nuevo disco? Pues, les ofrezco un disco grabado en directo, que creo que es algo que es importante porque creo que hay cosas ahí que si no, cuando no grabas en directo se pierden Que hay algo ahí de pureza y de que el disco respire de diferente manera Y este disco está grabado así Y, pues bueno, una banda increíble tocando Y, bueno, canciones un poco en la línea de los, de la temática, cambia un poco, hablo más de mí mismo en este disco Más que en el anterior Pues eso es un poco las diferencias con los otros discos No lo puedo remediar, pero no puedo quitar los ojos de los tatuajes Explícanos un poco Pues no sé, bueno, te voy a explicar Estos dos son dos tatuajes que yo he visto hace bastante Que son los, son los símbolos estos que están aquí Sí También Y son unas runas y aparte hicimos como runas por todo el, por todo el libro Cada, cada tema tiene una runa Sí, sí, gallego, eres gallego Sí, sí Y esto significa lobo y esto es la luna Fue todo por casualidad Y son dos cosas que me, que me gustan mucho y que me representan, creo Y ahí, pues que si te pongas, tengo bastantes tatuajes Pero ahí veo un esqueleto con unos cascos No, esto es como una boina Con una boina tocando, soy como yo en esqueleto, al parecer Son adictivos, ¿no? Sí, a mí me gustan, la verdad, no sé A mí pintarme mis recuerdos me, me parece guay No, más raya cero, la verdad ¿No has tenido la tentación de borrarte alguno? No, ni de broma, ni lo haré Igual, no sé, pues algún día si me aburro de uno Me pondré uno más grande encima Luis Fercán, tres millones de escuchas Una persona joven Cuatro discos en el mercado Pero una pandemia en medio Sí, bueno, yo por suerte la pandemia tengo que decir que Me hizo, pues pensar mucho en mi futuro Y ahí fue justo cuando empecé a vivir de la música Entonces tampoco me vino, me vino del todo mal Y tuve la suerte de pasarla en casa bien Y en un sitio espacioso Y compuse el anterior disco Entonces, pues a mí me puede ser que me haya venido hasta bien ¿El anterior disco fue el que grabaste en una casa abandonada? Eso es, canciones completas desde una casa vacía Que lo hizo también Nacho y lo grabamos ahí Y bien, ¿eso cómo llegas? Llegas al productor y le dices Oye, que se me ha pirado la pinza totalmente Si no hace falta ni que le diga eso Si Nacho ya nos conocemos y ya le digo ¿Te parece que grabamos una casa abandonada? No, me voy a decir Pues claro Pero hay que montar ahí un aparataje Tampoco muchísimo Para el disco que queríamos grabar Tampoco había que montar ninguna cosa del otro mundo Y lo montamos, bueno, pues lo que sé Un par de horas de montaje Tres días de grabación Y ahí está el disco Que no te siente mal lo que voy a decir Pero bueno, no te tiene por qué sientas mal Pero canta autor, cansa autor Muchos dicen lo de cansa autor Pero tú, ¿qué te consideras? Bueno, intento ir de ahí No sé, yo hago canciones Y a mí que le pongan Que me llamen cansa Si vienen a verme, que me llamen como quieran Vamos, tampoco tengo ningún problema Pero, es decir Entiendo la etiqueta perfectamente Porque a mí los canta autores También me parecen un coñazo muchas veces Pero bueno, intento huir de eso Intento como salir Por eso estoy intentando hacer estos discos Y esta forma de hacer las cosas Es precisamente para huir un poco de ser cansino De ser cansino Y además no tener por qué meterte en temas Bueno, todas las canciones denuncian algo De alguna manera Ya sea algo más íntimo O más llamativo Pero bueno Pero yo te he dicho Lo de canta autor y cansa autor Porque aquí en España No sé si en otros países Tenemos la imagen Del canta autor reivindicativo No sé si porque venimos de una dictadura O por qué Pero bueno Pues tenemos la imagen esa De papá Cuéntame otra vez Cómo corrías delante de los grises Y cosas de esas Pero no es tu caso No, pero bueno En el momento que Pero simplemente porque me emociona más Hablar de otras cosas ahora mismo En el momento que me emocione más Hablar de eso Hablar de eso también Digo, en el momento que me emocione más Tropezarme con una piedra Hablaré de la piedra Así que Se trata un poco de eso De hablar de las cosas que te Que te emocionen ¿Sigues viviendo en Galicia? Sí, bueno Por todos los lados Porque ando de gira por todos los lados Pero Pero sí Cuando puedo Os cabo para arriba Porque has girado ya por toda España Sí La verdad es que yo creo que Los sitios que me quedan Los voy a hacer ya ahora Entonces ¿Por México? Por México también Y ya Y ahora pues Lo que hablábamos antes ¿Y cómo llegas a México? Pues a México llego Porque de repente Recibo mensajes de gente Que me escuchaba allí Y decidimos ir para allí Y fue increíble La verdad Fue una No sé cuánto 150 o algo así Se metieron en México 150 Personas en México Con Yoli Con Yoli Sá Y pues la hostia La verdad Y una Pregunta Un poco Prosaica Pero ¿Merece la pena Económicamente Viajar a México? Tampoco Es que no Como en ningún momento Sabemos que no Nos íbamos a hacer ricos ahí Pues yo que sé Con que estuviese pre O nos saliese bien de precio Pues eran unas vacaciones pagadas Pero ahora ya tienes Preparada gira Con el nuevo disco Ahora ya está todo preparado ¿Dónde y cuándo Te vamos a ver? Pues están todas Todas en mi web Porque yo no me las sé La verdad Es decir Ahora empiezo En Murcia y Alicante Después Toledo Albacete y Valencia Después Salamanca León Salamanca León No sé qué más Después Cáceres Bueno por todos los lados Barcelona En Madrid Anunciaremos en breve Santiago Anunciaremos en breve también ¿Qué tipo de salas Estamos hablando? Pues depende Del sitio Es decir Hay desde Ahora por ejemplo Murcia es en Café de Alba Que es un sitio increíble Y voy a hacer dos pases Porque es como un bar así pequeño Y después Pues en Barcelona Es la luz de gas Que tiene un plaforo De 600 o algo así Capitol Santiago también Grande En Madrid Haremos un teatro De todo ¿Y tocar en tu ciudad? Me encanta Me apasiona De lo que más me gusta En el mundo la verdad ¿Y ves ahí A los amigos De toda la vida? A las ex A las actuales Bueno La verdad es que Como anduve siempre por ahí Mis ex tampoco son de Santiago Así que no me las encuentro allí Pero bueno Igual viene al concierto Igual Te hemos ofrecido cerveza Y has preferido Mau a Estrella de Galicia Que no teníamos Pero bueno Yo Es decir Me parece más rica La Estrella Pero me trata mejor Mau Entonces Tendré que ver Mau ¿Y Estrella de Galicia O 1906? 1906 Muchísimo mejor Vamos a entrar La Empresa del Corazón Pero es que me atrae mucho O sea Galicia Yo la conocí la primera vez Haciendo el camino Sé que suena ridículo Sé que suena manido Pero a mí me cambió la vida No es normal Y luego ya El verano pasado Verané en Opindo Y este verano Me llevo otra vez A Opindo De cabeza ¿Tu comida preferida? Mi comida preferida Ahora me dices El cocido madrileño Y te quedas tan a gusto No pero Lo que pasa es que Al menos cuando estoy fuera Cuando llevo a Galicia Lo primero que hago es comer Un churrasco La verdad Así me flipa Y si no Pues el marisco Me flipa la verdad Todo Pues que me gusta todo La verdad De comer Pues si ¿Eh? A los mejillones tigre ¿Ves? Los mejillones tigre Especial encima No es como los tigres No es el tigre rebozado Ah porque te iba a recomendar Un sitio en Madrid Pero si no es ese Me vale también Que también me flipa Pues ¿Cómo se llama? La Montería En López de Rueda Pues lo apunto En López de Rueda Están exquisitos ¿Qué más te iba a decir? ¿Qué más te iba a decir? Es que me atrae mucho Ya te digo Que últimamente Galicia Me ha enamorado Me ha enamorado Habéis tenido elecciones Podemos ha salido Con menos votos Que el Pagma Pero A no ser que quieras Hablar de política No vamos a hablar Aquí todo el mundo Habla de lo que quiere Eso tenlo claro Sí, no, perfecto Bien A todos los músicos Que vienen a nuestra web Les pedimos Una cosa muy difícil ¿Qué es? Que elijan Un disco Para ilustrar la portada Va a salir tu careto Y detrás Un disco que has elegido Por el motivo que sea Porque Te lo compraste Con tu Paga Porque te lo regaló Tu tío Porque te ha volado La cabeza Porque Lo que sea Pues voy a decir The World de Pink Floyd The World de Pink Floyd Sí Es de los discos que más Y de hecho Cuando lo escucho Siempre me lleva Como a A tener ahí 12 años o así Estar escuchándolo En casa Me mola escucharlo Y ahora ¿Qué escuchas? De todo Absolutamente De todo Ahora últimamente Bastante punk La verdad Y más garage Y tal Define más Punk Pues Hay Hay Funtes DC Después algo así más Post-hardcore De La Disput De Me gusta también Architects Así más metal Es que escucho Porris Radio Que es más Más garage Y después cantautores Fue lo que escucho siempre Pero bueno Cuando Últimamente Es decir Estas últimas semanas Estoy escuchando más eso En estos últimos meses Que no se traduce Para nada En tu trabajo No, no, no Pero bueno Yo creo que sí que traduce Después cuando vienen Hay cosas Me pasó un par de veces Que vinieron peña Que le gusta la caña A verme Y Y me dicen Que sí que entienden Es decir Me preguntan Oye ¿Tú escuchas metal? Y les digo Y yo Sí, ¿por qué? Me dicen No sé Me daba la sensación Y tal Y yo Me mola eso Como que debe haber algo ahí Y no sé Que la gente que lo escucha También lo recibe Como un silbato de perros Ahí Te voy a decir una cosa Que a lo mejor Te vendría bien Comprarte la camiseta De todo André Buenafuente Ha hecho una camiseta Que es Como dice El amor es el nuevo punk El amor es el nuevo punk Esa camiseta A ti te vendría bien Sí Está guapa La verdad Bueno Pero el punk Siempre es el nuevo punk Es el único Es el único género Que nunca Que nunca estuvo de moda Y nunca va a dejar de estarlo Tampoco Es decir Está como siempre ahí Todos los años hubo punk Nunca dejó de estar Pero nunca estuvo Salvo los tres primeros años del punk Nunca estuvo En las radios y tal Pero sigue ahí siempre Y volvemos a Galicia Galicia es una tierra Muy Muy proclive A dar buenos artistas Sí La verdad es que sí A mí lo primero que se me ocurre Es amigos de la casa Como Miguel Costas Como Santi Santos Limones Que es el vicepresidente De Vinilrut De la república De Vinilrut Sí 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 Hemos ahí metido En vena a ver si le conseguimos traer Piratas Iván Ferreiro Tal no sé qué No sé cuántos Aerolíneas Bueno Chapeña Sí Ha habido mucha movida en Galicia Eso también ha dejado pozo Sí Por supuesto Galicia hay como una cultura musical bastante potente Y no más de una escena musical siempre bastante potente Hubo unos años ahí que estuvo más floja Pero ahora está volviendo ahí como para arriba Y es precisamente por tener esa esencia yo creo Pues Luis Pondremos, intentaremos poner en la web Los conciertos que ya tienes programados Ha sido un placer tenerte No vamos a recomendar que la gente oiga Luis Fercán Porque ya hay más de tres millones de personas que la hacen Si se llega a cinco Por ejemplo Pues eso Hay que llegar a cinco Pero sobre todo es que lo vamos a ver Porque con la entrega de la camiseta de Vinny Ruth Que te vamos a hacer ahora Esta camiseta tiene un precio Maravilla Y esta camiseta es hacerte un par de temas Perfectísimo En directo Para que la gente te escuche Esta guapísima En tu esencia más pura Pues mola eh Guapísima Te mola Sí, sí, sí Ya ha habido gente que la ha sacado en concierto Sí, sí, sí Te voy a decir Te lo digo para que lo sepas Y la camiseta ha aparecido en México precisamente Sí, sí En la práctica dominicana O sea que tenemos nuestras cositas ahí Pero ha sido un auténtico placer Igualmente Tenerte aquí Encantado de conocerte Igual Y a mí ya te digo que últimamente como estoy con Galicia Que... Ah pues llama, cuando estés llama que yo voy a estar bastante por ahí Pues... Cuando no esté controlado tocando estoy siempre allí Pues te llamaré porque además el año pasado me recibieron con una sardinada Yo creo que lo hicieron por mí Pero bueno Pues perfecto Pues ya me ha sido yo también a la sardinada Que no lo haga yo Pues muchísimas gracias Y aquí tienes tu casa Y ahora nos firmas el disco Perfecto Maravilla Muchas gracias Luis Gracias a vos Gracias a vos